Bueno, con dos métodos, dos teorías que nacen más, digamos, con la ecología que con el estudio de la evolución, pero que tienen una relevancia importante para la biogeografía. Entonces, vamos a empezar con uno de esos temas que es biografía de islas. ¿Ya están viendo? Sí, sí. Está de la biodiversidad, pero juntos trabajaron en esta área. Esta área verde arriba es la península de Florida, en los Estados Unidos, el sur de la península de Florida. Y esos son callos. Los callos son como unas islas muy pequeñitas, unas islas muy, muy pequeñitas que están en el sur ahí de la península de la Florida. Algunos tienen unos metros cuadrados, otros tienen una hectárea, dos hectáreas. Son un lugar famoso donde la gente le gusta ir a pasar las vacaciones. Entonces, MacArthur y Wilson les interesaba ver cómo cambia la fauna de estas islas. Y entonces, lo que hicieron fue un experimento natural. Cubrieron a las islas con lonas, algunas islas pequeñas, islotes. Los cubrieron con lonas, echaron insecticida, mataron a todos los insectos que había. Y luego sacaron las lonas y empezaron a visitar a los callos, a las islas, cada cierto tiempo, una vez por mes, cada dos meses, para registrar las especies que estaban presentes. Entonces, para ver cómo era que las especies iban siendo repobladas de insectos a partir del continente. Y entonces, había islas grandes, había islas más chiquititas, había islas que estaban muy cerca de Florida, hay islas que estaban más lejos. Y entonces, construyeron una teoría que tiene en cuenta, eso es fundamental, que se acuerden. El tamaño de las islas y la distancia al continente. Jugando estas dos variables, si las islas son chicas, medianas o grandes, o si las islas están cerca o más lejos del continente, pues que va a haber distintos números de especies en las islas. Y entonces, podemos explicar, podemos predecir incluso, cuál va a ser el número de especies en una isla, teniendo en cuenta estos dos factores. Entonces, cuando hablamos de islas, hablamos de experimentos naturales, ¿no? Islas existen en la naturaleza, no son creadas por el hombre, y son terrenos rodeados por agua. Entonces, sabemos que hay islas que son continentales, como Australia, hay islas que son oceánicas, que han surgido por volcanismo, como las Galápagos. Hay fragmentos de continentes que se han separado, hay islas formadas en atolones a partir de arrecifes de coral, hay islas que se encuentran en el medio de un lago o en un río, pero también hay otras entidades que llamamos islas, en realidad. La teoría es una teoría más general, porque abarca no solo las islas de Adevera, las islas rodeadas de agua, sino estos otros hábitats. Estos otros hábitats son, por ejemplo, campos de agricultura en el medio de bosques, son las cuevas, ciertos ambientes marinos, o cualquier parche de vegetación distinto del resto. Entonces, en cualquier lugar que ustedes tengan, por ejemplo, los bosques mesófilos en México son un ejemplo que siempre damos, los bosques mesófilos están a cierta altura y están en las puntitas, en los extremos superiores de las montañas, y son como islas. Entonces, esta teoría no solo se refiere a las islas verdaderas, sino a estas otras islas. ¿Y qué tienen de interesante las islas? Que son hotspots, es decir, puntos calientes de la biodiversidad, porque tienen pocas especies, pero muchas de esas especies, una alta concentración, son endémicas, es decir, solo existen en estas islas. La biota, es decir, la flora o la fauna de las islas es disarmónica, porque hay ciertas especies que están en el continente y están en las islas, pero otras no. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los filtros? Los filtros que decían ciertas especies pueden pasar y otras no. Entonces, en general a las islas a lo mejor llegan los mamíferos, pero no llegan los anfibios. Entonces, su biota no es armónica, no es una fotografía de la biota del continente, sino que algunas están y otras no. Luego, las distancias pueden haber variado a lo largo del tiempo, es decir, hoy estar a una cantidad X de kilómetros del continente, pero en el pasado haber estado más cerca o más lejos. Hay una variación en la capacidad de dispersión de sus especies, hay especies que son buenas dispersores, hay otras que no. Y esas capacidades de dispersión además pueden haber cambiado a lo largo del tiempo, es decir, en el pasado hay taxones como las aves, que son en general buenos dispersores, pero cuando llegan a una isla a veces evolucionan y pierden la capacidad de volar. Entonces, por eso en las islas tenemos especies que no son buenos dispersores, pero que se originaron de ancestros, evolucionaron a partir de ancestros que sí lo eran. Entonces, fíjense que hay un montón de cosas que hacen que las islas sean realmente interesantes, importantes. En general hay una relación entre el número de especies y el área, es decir, cuanto mayor es el tamaño de una isla, va a poder albergar un número mayor de especies, ¿no? Entonces, a más áreas, más especies. Y además, el número va a ser menor con el aislamiento. ¿Se acuerdan que recién les decía lo de la distancia? Entonces, y las más grandes tienen posiblemente más especies, y las más alejadas, más aisladas, tienen menos especies. Entonces, va a haber tasas de inmigración, es decir, de llegada de nuevas especies a las islas, y de extinción, es decir, de desaparición de especies que llegaron a las islas, que van a variar. Y eso va a llevar a que cada isla tenga un número particular de especies que resulta de ese equilibrio, ¿no? A veces, además de llamarla la biografía de islas, se llama la teoría del equilibrio insular, ¿no? Entonces, esta teoría dice que las islas tienen un equilibrio entre la inmigración y la extinción, particular para cada una, según su tamaño y según su distancia con el continente. Entonces, esta relación se puede ver en esta figura. Ahora, fíjense que en el eje de las abscisas tenemos el número de especies S, luego tenemos A, que es el tamaño de la isla, y cuanto mayor es la isla, mayor es el número de especies. Y hay C y Z, que son dos constantes propias de esas islas. Abajo está representado logarítmicamente, y esto es como un poquito de sentido común, es decir, una isla chiquitita, pequeña, va a tener pocas especies, y cuanto mayor es una isla, probablemente, posiblemente, va a tener un mayor número de especies. Esto entonces, esto es una regla un poco general que se usa en ecología para un montón de cuestiones. La biografía de islas o el equilibrio insular parte de esta relación. Entonces, ¿qué dice la teoría? ¿Cómo es el enunciado de la teoría? Para que lo tengan expresado así en un par de frases. El número de especies que existe en cada isla es el equilibrio entre la tasa de inmigración y la tasa de extinción. Es decir, que en cada isla que hay en nuestro planeta, constantemente hay inmigración de especies nuevas, y hay extinción de otras especies, y logran un equilibrio. Según su tamaño y según su distancia con el conflicto. Entonces, ¿qué es? ¿De qué factores hablamos? Hablamos de colonización. Colonización, entonces, la persistencia de especies que inmigran y que llegan a una isla. Extinción. Cuando una especie llega, desaparece. Inmigración es el proceso de llegada. ¿De llegada de qué? Puede ser que lleguen los individuos. Es decir, hay aves que volando pueden llegar a una isla. O a veces llegan los propágulos. Es decir, llegan semillas o esporas, en el caso de helechos o de hongos, y se establecen en las islas. A veces las aves llevan en sus patas lobo. Esto es algo que estudió Darwin y lo cita en el origen de las especies. Un lobo que llevan en las patas puede llevar huevecillos de ciertos animales, o semillas de otros, y esos se establecen en una isla. Y hay una tasa de recambio. Hay especies que se eliminan y van siendo reemplazadas. Entonces, como les decía, es importante pensar que la inmigración y el millón se van a relacionar con la distancia del continente y con el tamaño del aire. La distancia es que dice que la curva de inmigración va a ser menor cuanto más lejos de una isla del continente. Fíjense que esto es como de sentido común. Acuérdense, a una isla que esté cerquita del continente es mucho más probable que lleguen especies nuevas. Una isla que esté muy lejos del continente es muy difícil que lleguen especies nuevas. Y el tamaño de la isla, también, de vuelta, insisto, con el sentido común. Una isla pequeña puede albergar pocas especies. Una isla grande puede albergar muchas especies. Entonces, vamos a tener esto. Vamos a tener estas dos curvas, que son la tasa de inmigración y la tasa de extinción. Esto es importante que se entiendan, porque son tasas. No es inmigración en sí misma o extinción, sino que es una tasa. ¿Qué significa una tasa de inmigración? Es la velocidad a la que van inmigrando las especies. Fíjense entonces que esa tasa va a disminuir y la tasa de extinción es la velocidad a la que se extinguen las especies. Obviamente, la extinción al principio va a empezar muy baja, porque no hay nadie en la isla, y va a aumentar en función del tiempo. Entonces, cada vez se inmigran menos, por eso la curva de la tasa de inmigración baja. Cada vez se extinguen más, por eso la curva de la tasa de extinción sube. Y en el lugar donde ambas se cruzan, es el número de especies en el equilibrio. Entonces, fíjense que este grafiquito, esta X, es distinto para cada isla, porque cada isla tiene una distancia distinta del continente y de un tamaño diferente. Entonces, el lugar donde se encuentre este valor va a ser distinto. Si tenemos una isla muy grande y muy cercana al continente, obviamente que va a tener muchas especies. Si tenemos una isla muy pequeñita y muy alejada del continente, va a tener pocas. Podemos tener entonces varias curvas juntas. Ya acá se empezó a complicar. Este es un gráfico que a mí me parece que está muy bonito, porque muestra distintos números en el equilibrio para islas cercanas, islas lejanas, áreas pequeñas, áreas grandes. Pero el que me gusta que se acuerden es este. Este es el gráfico fundamental de la teoría del equilibrio insular. Aquí está todo representado. Equilibrio entre la inmigración y la extinción. En este entonces juegan distintos valores. Y acá entonces tenemos distintos heces, distintos números de especies en el equilibrio, según la combinación de las islas. Grandes, medianas, chicas, cercanas, más o menos cercanas, alejadas. ¿Qué es lo importante de esta teoría? ¿Por qué cuando la plantean MacArthur y Wilson es una teoría importante y revolucionaria, yo diría, y seguida por un montón de gente? Porque tiene muchas bondades. Es una teoría simple, es una teoría que hace predicciones claras. Se pueden comprobar, se pueden hacer experimentos. Obviamente no los experimentos de defaunación que hicieron MacArthur y Wilson, que hoy en día incluso mucha gente no estaría dispuesta a aceptarlo. Pero se pueden hacer predicciones e ir a colectar a las islas y decir, bueno, esta isla con su tamaño y su distancia tendría que tener 80 especies de plantas. Y uno puede ir a la isla y ver que hay 80 especies de plantas. Y lo más importante es que es una teoría que se utilizó mucho para la conservación. Porque como les decía recién, los manchones de bosques son como islas. Entonces nosotros podemos establecer áreas para la conservación y jugar con el tamaño que tienen esas áreas y con la distancia que tienen de los lugares más inalterados, que son las fuentes, que son como una especie de continente. Entonces una teoría muy elegante, muy simple, matemáticamente, una fórmula y ya está, y con muchas aplicaciones. Ahora, primero era todo bonito y todo el mundo se puso a aplicarla, pero luego con el tiempo empezaron a aparecer críticas. ¿Qué críticas? ¿Qué es una teoría tan simple? Porque deja de lado algunas cuestiones. Por ejemplo, deja de lado que hay interacciones entre las especies. Deja de lado que puede haber una posible interdependencia entre inmigración y extinción. Deja de lado conexiones de masas terrestres o la dispersión. Fíjense que la teoría no se mete con si la isla es oceánica o si es una isla continental. Luego, la capacidad de carga de la isla. Hay islas que son muy grandes, pero muy homogéneas, muy parejitas en cuanto a factores abióticos. Entonces no tienen una capacidad de carga de un número muy alto de especies. A lo mejor hay islas que no son tan grandes como estas, pero son muy heterogéneas, tienen montañas. Fíjense que acá aparece incluso, ahora es gracioso que recién hablábamos de esto, aparece la isla de Lineo, ¿no? A Lineo ya se le ocurrió esta cuestión de la capacidad de carga de la isla. Con una montaña tenemos muchas altitudes y muchas temperaturas. Entonces tenemos una isla que puede tener muchas más especies de una isla llana. Y además, ¿qué hay especiación en las islas? Fíjense que la teoría dice que las especies llegan a las islas. Son las mismas que están en el continente. Pero sabemos que en las islas hay especies endémicas. Y esas especies endémicas es porque evolucionaron en las islas. Entonces, hoy en día la teoría del equilibrio insular sigue siendo parcialmente válida, pero ya los autores empiezan a agregar estas cuestiones más complejas, empiezan a modelar el ambiente de las islas, empiezan a incluir la evolución in situ en las islas, es decir, la aparición de especies nuevas. Y hoy podríamos decir que es una teoría aceptada, pero limitada. Limitada por todas estas críticas y se la sigue trabajando. Es decir, hay autores que siguen trabajando con esta teoría del equilibrio insular. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Por el momento no. Entonces, vamos a pasar a la segunda teoría que vamos a ver hoy. ¿Tiene alguna... Sí me surgió una duda, profesor. ¿Cómo? Dime. Me surgió una duda. ¿Una isla, por ejemplo, que no sea natural, podría ser como algún parque nacional o algo así? Por ejemplo, Chatepec o algo por el estilo. O sea, que está aislado. Podría ser. Porque fíjate que, o sea, si una isla, aunque no sea natural, natural, si a una isla no natural llegan especies y se establecen, y luego las especies tienen problemas o se extinguen en la fuente, a lo mejor es el único lugar donde están. Entonces, podría comportarse como un área para la conservación. Los lagos muchas veces son importantes porque aves acuáticas llegan y se establecen ahí. Entonces, podría ser que un lugar, aunque no fuera natural, se convierta en una reserva. ¿Puedo comentar algo? Claro. Por supuesto. Gracias, doctor Morrone. Sí, chicos. De hecho, cualquier fragmento de hábitat que pudiera estar inmerso en una matriz de otro hábitat pudiera ser considerado como una isla. Incluso, por ejemplo, un área natural que tiene un hábitat conservado en una matriz de hábitat o de deforestación, por ejemplo, o de agricultura, sí podría considerarse una isla, ¿no? O comportarse como una isla, aunque esté en un ambiente fragmentado, en una matriz que corresponda a un hábitat que ya no es el hábitat original o el ambiente original, ¿no? Entonces, también pueden ser considerados como islas, ¿no? Incluso, por ejemplo, una cueva pudiera considerarse o podría estar funcionando como una isla porque está inserto en una matriz de otro tipo, ¿no? Entonces, también pudieran, o sea, pudieran ser naturales y pudieran también no necesariamente ser naturales, ¿no? Sí, incluso las ciudades, o sea, podemos considerar a las ciudades como islas y aplicar esta teoría. ¿A qué cosa se les ocurre que ustedes, algo muy, muy candente hoy en día, yo diría, ¿qué cosa se les ocurre que hoy en día estamos, en que estamos inmersos, que se podría aplicar la teoría del equilibrio insular? ¿A qué cosa? Algo muy, muy candente, algo que hace que estemos dando clase de esta manera. ¿Cody? Bueno, fíjense que las ciudades, si hay ciudades aisladas, podemos ver cómo el virus se dispersa hacia otras ciudades, ¿no? La gente lo lleva. Entonces, cualquier cosa que se distribuya en parches, llamados islas, y que tenga la capacidad de moverse, puede ser modelada y analizada con esta teoría. El COVID y otros virus y parásitos y cualquier cosa que tenga la especie humana, que es llevado de una ciudad a otra. Entonces, una teoría, yo diría, muy elegante, de las más elegantes que ha habido, muy general, muy simple, pero bonita. ¿Alguna otra pregunta de la teoría del equilibrio insular? Entonces, vamos a la segunda. La segunda, yo le veo, perdón, algunas cosas parecidas, ¿no? Algunas cosas semejantes. Esta es una teoría que se conoce como la teoría de los refugios pleistocénicos. El pleistoceno es la última, última capita de 1.8 millones de años de nuestro planeta. Es decir, nuestro planeta tiene una larga existencia. No toda esa existencia tiene vida en la Tierra. Pero cuando hablamos del pleistoceno estamos hablando de ese último, último cachito, ¿no? Apenas ayer, para lo que fue toda la historia de nuestro planeta. En el pleistoceno existen periodos conocidos como glaciaciones, fases frías en que los glaciares avanzan desde el norte y avanzan porque disminuye la temperatura de la Tierra, entonces avanzan hacia el sur cada vez más. Y luego se intercalan periodos cálidos o más cálidos, que son las interglaciaciones o interglaciares donde como sube la temperatura, los glaciares se van hacia el norte. Entonces, pensemos en que tenemos glaciares en el polo norte, bajan, bajan, bajan y se extienden cuando hace frío y suben cuando hace calor. Pero esto no ocurrió una vez, ni ocurrió dos veces. Ocurrió muchas veces. ¿Por qué ocurrió esto? Un señor llamado Milankovic, en 1920, desde cuanto hace ya 100 años, justo estamos cumpliendo el aniversario, descubrió que existían ciclos en nuestro planeta, que han existido ciclos en el Pleistoceno, y hoy en día, en honor a él, los conocemos como los ciclos de Milankovic. Entonces, él calculó que la cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta varía en ciertos ciclos por tres fenómenos diferentes. Primero, hay variaciones en la forma, la excentricidad de la órbita de la Tierra. Es decir, la órbita de la Tierra en relación con el Sol, tiene una cierta inclinación. Y esa inclinación va variando. Además, hay cambios en la oblicuidad. Es decir, en el ángulo que forma el eje de la Tierra en relación con el Sol. Y esto tiene una cuestión en que esta órbita se alarga a lo largo de 100.000 años y luego se acorta. Entonces, esto es importante. Cada 100.000 años, esto se alarga y acorta esto. Y luego hay un bamboleo, como una especie de fluctuación del eje de la Tierra. El eje de la Tierra varía y cambia cada 23.000 años. Entonces, fíjense que nuestro planeta está sufriendo estos tres fenómenos a la vez. Y eso hace que, desde su combinación, ciclos de glaciaciones e interglaciaciones. ¿Qué ocurre cuando hay glaciaciones? ¿Qué ocurre cuando el nivel, la temperatura baja? Se altera la circulación de los océanos, porque acuérdense que las corrientes de agua circulan por diferencias. Hay corrientes cálidas y corrientes frías, como un poquito ese fenómeno del niño, que se repite cada siete años, justo a escalas mayores, a escalas planetarias. Luego, como más agua se convierte en hielo, el nivel del mar baja. Y baja a veces mucho. Puede bajar en ciertos sitios hasta 120 metros. La temperatura del planeta baja. Baja bastante en los áreas frías y un poquito menos en los trópicos. Y las masas de hielo aumentan un par de kilómetros de espesor. Entonces, son fenómenos que ocurren sobre todo en el hemisferio norte. Fíjense el mapa que está ahí. En el hemisferio sur solo está básicamente la Antártida y un cachito de la Patagonia. Entonces, no afecta tanto a los continentes. Apenas en el área andina, que es la que está puesta ahí, color blanco. Entonces, un autor, un orniprólogo alemán, Hafer, en 1969, propuso la teoría de los refugios pleistocénicos. Él pretendió explicar por qué hay tantas aves en el Amazonas. Entonces, Hafer dijo, hay muchas aves en el Amazonas. ¿Qué teoría tengo yo para explicarlo? Mi teoría es que hay periodos alternados, secos y húmedos durante el pleistoceno e incluso el holoceno. Fíjense que esto tiene que ver con las variaciones en la temperatura. En nuestro hemisferio, en el hemisferio norte, lo que sentimos más es la variación de temperatura fría en las glaciaciones. En el hemisferio sur, donde está Brasil y donde está el Amazonas, lo que hay son periodos secos. Entonces, en los periodos secos disminuye la humedad y la selva, que es continua, empieza a fragmentarse. Y se convierte en un archipiélago de islas aisladas. Por eso les decía que se parece un poquito esta teoría a la teoría de islas. Entonces, cuando hay glaciaciones y en nuestro hemisferio norte están bajando los glaciares, en el Amazonas se seca, se produce un aumento, una disminución de la humedad. Y entonces la selva empieza a desaparecer. Empieza a desaparecer y quedan en ciertos fragmentos, ciertos refugios, que son como islas en una masa de sabana, una sabana que aumenta. Cuando empiezan las interglaciaciones y empiezan a mejorar la temperatura, en nuestro hemisferio lo que hacen los glaciares es irse para arriba. En el Amazonas aumenta la humedad. Y entonces, aumentando la humedad, la selva se puede volver a extender. Se puede volver a extender, se empiezan a agrandar esas islas e incluso unirse con las islas anteriores. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos glaciares que se agrandan y se agrandan. En el Amazonas, Haffer dice, lo que ocurrió es que la selva constante, o que continúa, perdón, en periodos secos se fragmenta en islas, y luego en periodos húmedos esas islas se agrandan y se vuelven a juntar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Entonces, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el momento en que hay un ciclo seco, como tenemos representado arriba, y hay cinco islitas de bosque? ¿Qué le pasará a las aves que están en esas islas? A ver si a alguien se le ocurre alguna cuestión. Estamos hablando de la vegetación, pero Haffer quería explicar el número de especies de aves. ¿Qué creen ustedes que le pasará a las aves cuando la selva continúa se fragmenta en islas? ¿Alguna idea? Se da fenómenos de vicarianza. Exactamente, exactamente. El proceso que llamamos vicarianza, que se acuerdan que habíamos dicho que aparecían barreras, y las barreras fragmentaban a las poblaciones ancestrales. Acá las barreras son las sabanas. Las sabanas secas fragmentan a los manchones de bosque. Entonces, en esos manchones de bosque, en algunos miles de años, evolucionan especies nuevas. A partir de la misma especie, una misma especie ancestral puede estar distribuida en toda la selva, y nosotros podemos tener cinco especies nuevas que surjan en estas cinco islas. Ahora, cuando viene un ciclo húmedo, las especies aumentan su área. Acuérdense que es lo mismo que insistimos siempre. Las especies tienden a aumentar su área de distribución, dispersión, y luego sufren vicarianza. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Esas especies nuevas pueden expandir su área de distribución y ponerse en contacto con sus especies hermanas, es decir, las especies que surgieron de un mismo ancestro común. Si ya están aisladas, no ocurre nada. Si todavía no adquirieron aislamiento reproductivo, va a haber invidación. Pero esto se va a producir muchas veces. Entonces, muchos ciclos secos, donde hay vicarianza, muchos ciclos húmedos, donde hay expansión de la distribución, donde hay dispersión. Por eso es, dice Huffer, que tenemos esa enorme diversidad en los bosques amazónicos. Ahora, ¿dónde están, dónde se habrán ubicado los refugios? Esas áreas donde se quedó constreñido el bosque en los periodos secos. Bueno, se pueden localizar con información abiótica y biótica. Por ejemplo, diferencias en los rangos de lluvia. Hay sitios en el Amazonas donde los rangos de lluvia son mucho más altos. Entonces, si hacemos un mapa con la cantidad de los milímetros de lluvia que caen al año, vamos a encontrar esos sitios marcados con un color púrpura, dice dos mil quinientos, donde caen dos mil quinientos milímetros de agua anualmente. Entonces, esos sitios hiperhúmedos. Luego, también hay patrones de distribución de los que se llaman superespecies. Superespecies son conjuntos de especies que se originaron a partir de un ancestro común. A veces son subespecies. Hay taxónomos que las consideran subespecies. Entonces, si nosotros sabemos que hay especies que están relacionadas, podemos ya empezar a superponer la distribución de esas especies relacionadas o superespecies con lo que vimos recién, los sitios donde hay mayor cantidad de humedad. Ya los empezamos a ver. Empezamos a ver sitios marcados ahí con números donde coinciden ambos. Entonces, de esa superposición es que vamos a poder inferir que quizás ahí alguna vez hubo refugios. Ahora, también los autores buscan patrones. Entonces, se han analizado mariposas, se han analizado otros animales, se han analizado plantas. Y cuanto más organismos distintos, plantas, animales, coincidan, mejor va a ser para identificar estos refugios. Estos refugios marcados con números, abajo están los nombres. Chocó, por ejemplo, el Chocó en Colombia, es uno de los sitios más números de América. Es un sitio donde caen más de 4.000 milímetros de agua por año. Y ahí hay una enorme diversidad de especies. Nechí, Catacungo, Umerí, Nápu, todos estos son refugios distintos que creemos hoy en día que han existido a lo largo del tiempo. Entonces, de nuevo, yo diría, también paralelamente a la teoría del equilibrio insular, tenemos una teoría elegante, una teoría un poquito más compleja, pero que da como una buena explicación de por qué hay tantas especies en el Amazonas. Ahora, esta teoría ha recibido muchas críticas. ¿Por qué? Por ejemplo, las suposiciones del cambio climático, bueno, si le creemos a Milankovic y a la existencia de los ciclos, hay muchos lugares del Amazonas donde sí sabemos que ha ocurrido ese cambio climático, pero hay otros en que no. Entonces, hay lugares en que todavía no sabemos si realmente eso ocurrió, si fue un fenómeno completo que afectó a todo el Amazonas o no. luego suponer que la aviota era más pobre antes de las glaciaciones, ¿no? Es decir, que la aviota del neógeno era más pobre que la del paleógeno. Bueno, sabemos que hay muchos organismos que sufrieron enormes eventos de extinción. Por ejemplo, acuérdense los mamíferos, no sé si han visto alguna vez, hay varios órdenes de mamíferos sudamericanos completos que se extinguieron. Entonces, para mamíferos había una diversidad mucho mayor en el paleógeno que en el neógeno. Entonces, también esta es otra duda, ¿no? Algunos dicen que el tema es que queremos probar que existieron refugios usando datos de las distribuciones de las especies, los números de las especies, ¿qué es lo que queríamos explicar? Entonces, es un poquito como circular. Yo quiero explicar por qué hay tantas y tantas me dicen dónde están los refugios y los refugios me dicen y no hay algo así muy propio. Y el análisis polínico a veces contradice las suposiciones. No sé si ustedes saben lo que son estos análisis polínicos. Hay unas especies de tubos metálicos enormes que se meten en la tierra varios metros y se saca escuelo. Se saca una enorme cantidad de suelos y ese suelo se analiza en un laboratorio y se ve el polen que tiene. Entonces, nosotros con base al polen podemos saber si son de especies de gramíneas, por ejemplo, y entonces indica que en un momento determinado, hace tantos miles de años había una sabana o son de familias de árboles, de árboles de bosque tropical donde me dice que hace tantos miles de años había un bosque. Entonces, si la teoría esta es cierta, en los lugares donde hoy no hay refugios, yo tendría que ver alternadamente rebanada de este suelo con polenes de sabana de bosque, de sabana, de bosques, debería haber esa alternancia. Pero donde hay refugios, yo debería ver siempre polen de bosque. Es decir, si yo me voy al Chocó y tomo la muestra de suelo y ese es uno de los refugios más importantes que hay, hace mil, dos mil, diez mil, veinte mil, cien mil, doscientos mil, siempre debe haber habido bosque. Bueno, hay lugares donde no se da esa predicción, hay lugares donde por más que piensen o se hayan postulado que son refugios, encontramos que hay polen de gramiñas, es decir, que fueron sabanas. Y la otra cuestión es que hoy en día con la biología molecular, con la sistemática molecular, con los relojes moleculares, los grupos de hermanos se descubren que no son originados en el pleistoceno, como predice la teoría, sino que son más viejos. es decir, hay muchas especies del bosque amazónico que se han separado de su especie hermana en el neógeno. Entonces, la historia esta de los ciclos de Milankovic del pleistoceno no tiene nada que ver con el origen de estas especies. Entonces, esta teoría tiene muchos autores que la critican, aunque también se ha usado luego de la explicación en el Amazonas para otros sitios. Incluso en nuestro país se ha planteado que, por ejemplo, la selva lacandona se comportó como un refugio en la época de las glaciaciones. Pero es una teoría, yo diría, bastante más discutida, sobre todo con la evidencia molecular que dice que muchos grupos son mucho más viejos de lo que se ha propuesto. ¿Alguna pregunta de los refugios pleistocénicos